alumno del tercer grado de primaria del colegio Corazón de María para iniciar la clase observemos la siguiente imagen a ver, que podría ser esta imagen que se puede observar muy bien, el tema de hoy es la música criolla el propósito es que ustedes aprendan acerca de las características de esta música criolla se dice que la música criolla es un género variado de esta música peruana y se caracteriza en la costa peruana de la misma manera tiene influencias y mezclas musicales tanto su ritmo que fueron influenciados bastante por los colonizadores españoles así tiene esta influencia la música criolla ¿cuál es el origen de esta canción criolla? se dice que el ex presidente del Perú Manuel Prado Guarteche fue quien promulgó el día de la canción criolla un 18 de octubre de 1944 entonces mediante este ex presidente se celebra el día de la canción criolla ¿cuáles son los instrumentos de la música criolla? se utiliza el cajón y la guitarra ¿ya? esos instrumentos más se emplean en la música criolla ¿por qué es importante la música criolla? la importancia es cultivarla desde las nuevas generaciones pues acerca de una fecha de peruanidad de identidad nacional que refiere la parte de nuestra cultura peruana en el ámbito artístico musical y cultural la cual nos va a identificar esa es la importancia de esta música criolla bueno acá se le deja la actividad muy bien alumnos eso ha sido la clase del día de hoy